Y hey, que tal gente, como estáis? Aquí estamos en Pathfinder Y bueno, como sabéis en el anterior capítulo, después de hacer La misión esta de Jorgus y de Camellia Nos vinimos aquí a la posada Y tengo que subir de nivel, bueno ya lo he hecho Subí de nivel, subí de nivel He hecho, he preparado los conjuros He hecho, bueno, todas esas cosas, ahora os lo enseño Y he descansado para que estén Todos los conjuros y todo bien, así que ahora nos vamos A ir, yo creo que a la última zona que nos queda Antes de Ir a la principal, principal, o ya nos quedaba Solo ir a la biblioteca esta, bueno, no sé Ahora veremos, así que nada más Ya sabéis, si os gusta el vídeo podéis Apoyarlo con un like y si os apetece, os suscribís al canal Venga, os dejo con el vídeo, hasta ahora Vale, pues aquí estamos Bueno, como veis aquí yo tengo más cositas Y bueno Si ya sabéis, si habéis visto más vídeos, supongo Que sabréis que ando Basando un poco en una guía Para orientarme y tal Eh, mi personaje Pues eso, lo estoy subiendo Que me sale de ahí abajo Y lo que he hecho es Pues seguir con mi hechiciero sabio Creo que dotes Que le he dado Eso, eh, conjuros perforantes Mayor Básicamente pues pesa que Mis conjuros entren y atraviesen La resistencia a conjuros de los enemigos Si voy a ser un Digamos, mago ofensivo O un mago más principal así Tengo que meterles Y... ¿Qué más me han dado? Creo que nada más No, nada, no Y pues eso, he aprendido flecha ácida Que como veis Pues... Gracias a la metamagia Pues tengo aquí las cosas hechas Eh, les he metido la metamagia a todos Ah, también he prendido escudo Cierto Iba a prender la imagen Esta múltiple Porque es que me parece muy buena Esto se me ha puesto solo Y lo ha prendido solo el personaje Me parece muy buena Pero claro Es que ahora mismo solo pego con esto Entonces He dicho Mira, me voy a poner primero esto Porque... Así tiro algo O algún hechicio más ¿Sabes? Yo qué sé Lo que pasa es que eso Ahora se comparte El proyectil mágico mejorado Con la... Esto de que pega dos puntos más Con esta Conjuro inflige dos daños más por dado Claro Esto el proyectil mágico Es un dado de cuatro Pero... Luego es otro dado de cuatro Otro dado de cuatro Entonces escala muy bien con eso Dos puntos de daño más Por dado Sería un dado de cuatro más uno Pues aquí sería más tres Y claro Si tiras dos proyectiles Que ya tiro dos Ahora nivel cinco Tiraría tres Entonces está muy bien este conjuro Pero bueno Que gasta Tenemos cinco Y esto gasta Un conjuro Y la flecha También La flecha es eso Debe tener éxito Un ataque de toque Que eso es lo que no me Acababa de convencer No sé si... Es que eso de toque ¿Qué? Esto es la salvación de toque Pero... Yo cómo la meto Bueno, da igual El caso es que la flecha Esta pega Una flecha de ácido Surge de tu mano Y lanza un esto Debes tener éxito Con un ataque de toque Dos dados de cuatro De daño por ácido Sin daño de dispersión Por cada tres niveles De lanzador O sea Que ahora mismo Pues tiraría Por daño de ácido Bueno, no sé No sé si sería Otro dado más Pero bueno El caso es que eso Tira dos dados de cuatro Y luego se le queda El ácido Dura otro asalto Hasta un máximo De seis asaltos adicionales Infligiendo Otros dos dados de cuatro Puntos de daño Por asalto Entonces está bastante bien Yo creo que para tirarle Y darle un daño No va a ser un ostión Como la bola de fuego O algo así Pero bueno Si se lo meto Le quitaré Pues dos dados de cuatro Pueden ser un ocho Como mucho Ocho puntos de daño O sea, esto quita más Yo creo A priori De hecho dos proyectiles Quitarían lo mismo Dos dados de cuatro Pero bueno Como ahora tira tres Pero si se le queda el dot Este son otros dos dados de cuatro Entonces está muy bien Invisibilidad Que me la han dado Pues eso Me hago invisible Una criatura amiga Alcance de toque Ah, no es para mí Bueno, da igual Yo tampoco Esto supongo Que se lo podré tirar Al walljif Esto no lo he aprendido Ya os digo Que me ha venido solo Al subir de nivel Y eso, el escudo Al escudo le hemos metido La metamagia de esto Ya sabéis Es para protegerte Contra los proyectiles Le hemos metido La metamagia de prolongar Entonces aquí también Ocupa espacio Como esto No creo que lo usemos mucho Porque prolongarlo Es como este No sé Para un combate Es suficiente con esto Entonces bueno Luego este de prolongar Pues tampoco creo Que lo tire Porque para un combate También es suficiente Y quizás los debería de quitar No lo sé Pero bueno Ahí los tengo Por si acaso No pasa nada Y qué pasa Que aquí le podemos meter Las dos metamagias Lo que pasa Que aquí ya no puedo tirar Ningún hechizo Pero bueno Yo los he preparado Ya por si acaso Entonces qué pasa Que le he metido Que le he metido una Que es la de más daño Y la otra Que es la de prolongar ¿Qué hace la de más daño? Pues serían Dos dados de cuatro Más dos Y la de prolongar Sería pues que se le queda El veneno pegado Más tiempo En vez de un asalto Pues dos Y pues aquí está Con las dos Aquí sería el hechizo ya Pero el nivel cuatro Que pues quitaría Dos dados de cuatro Más dos Cada dado Y O dos dados De cuatro más dos Sería así Escala mejor el otro Pero bueno Y más tiempo Y aquí lo mismo Pues la invisibilidad Lo que pasa es que Esto os da igual Porque no nos podemos tirar Así que pues bueno Voy a tardar un rato No explicaros las cosas Igual eh Personaje enenio Bueno voy a ir más rápido Eh ¿A qué le hemos enseñado? ¿A qué le hemos enseñado a este? Conjuro selectivo Este ya tenía Conjuros perforantes Le hemos enseñado Conjuro selectivo ¿Qué hace la metamagia Conjuro selectivo? Y luego aquí hemos aprendido Pues de aquí nada De aquí creo que nada Se ha quedado igual ¿No? Eso es No hemos aprendido nada más Aquí hemos aprendido Arco ardiente Que teníamos el rayo abrasador Ponía entre los conjuros Así para enseñarle Y he optado por ese Ya que tiene esto y así Y eso Inflijo un dado de seis Puntos de daño por fuego Por nivel del lanzador Máximo diez dados de seis El objetivo principal Porque cada objetivo Adicional reduce la mitad Pero eso Que me parece que es Este conjuro hace que Un arco de llamas Salte de tus dedos Que manda un enemigo cercano Más Otro enemigo adicional O sea Es como Pues eso Como una cadena de relámpagos ¿No? Pero se va Extendiendo Voy a disparar un rayo más Otro adicional Por cada cuatro niveles Esto está muy bien también Pam pam Y bueno Aquí tenemos la grasa mejorada Que con esta sí que Debería igual de ponerla aquí Porque la Metamagia esta Conjuro selectivo Mira lo que hace Tus aliados No tienen por qué temer Al fuego amigo Entonces básicamente Lo que hace es Cuando lanzas un conjuro selectivo Ponerla Característica Carisma tal 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 Dichos objetos Quedan exclusivos De los efectos de tus conjuros Entonces básicamente Esto lo que hace Es que no nos afecta a nosotros Entonces la grasa Como si que nos caemos No estaría mal tirarla Ponérmela Pero bueno Por ahora voy así Porque es que ya os digo Que me ocupa un hueco Y ahora quiero probar El nuevo hechizo Y la red no me la quiero quitar Y luego nivel 3 Aquí no me puedo poner nada Porque aún no me han dado El hechizo que va En espacios de escuela favorita Ya la prenderemos Y la telaraña lo mismo Aquí la tenemos Que la podríamos poner aquí Y no me haría pupa Bola de fuego La he prendido sola Que bola de fuego es muy buena No la voy a quitar O sea un balazo de fuego Aunque no creo que la llevemos Bueno si la vamos a llevar Por ahora En vez de camellia Aunque camellia igual la llevo Me ha gustado como ha subido Ahora de nivel Y acelerar Que la criatura transmutada Se mueve y actúa más rápido De lo normal Cuando lleva a cabo un ataque Una criatura acelerada Puede llevar a cabo Un ataque adicional Con su arma principal Una criatura acelerada Obtiene un bonificador De más 1 Las tiras de ataque Y bonificador de más 1 Por esquiva a su CA Y a sus salvaciones de reflejos Y se mueve más rápido Esto está muy bien Pues para tirárselo A Wallchief sobre todo Pero también a Xila O sea entonces Pues me parece un buen hechizo Y la bola de fuego Pues es un bolón de fuego Que te revienta la puta cabeza Nada más Esta ¿Qué le hemos enseñado? Creo que le hemos enseñado Lo mismo Conjuro selectivo Cierto Es verdad También ponía lo mismo Y que conjuros Aprendido nuevos Inmovilizar persona Arco ardiente Creo que lo he aprendido sola Y también tiene Rayo abrasador Entonces le enseñamos este En el anterior Y le enseñó Inmovilizar persona Entre los que ponía Inmovilizar persona Me llamó la atención Porque para enseñarle otra vez Web y tal Digo otro Inmovilizar persona Y aquí lo mismo Partículas retirantes Que no nos harían daño a nosotros Y manos ardientes Que no nos hacen daño a nosotros Esto está bien Pues si estamos cerca Bueno Camellia Camellia me ha gustado Porque he aprendido ¿Dónde está? Esto Gracias aritmética Espada ropera Entonces ahora le suma La destreza Al ataque ¿Qué pasa? Pues que mirad el daño Como se ha disparado Ahora ya no pega poco Entonces igual Ahora llevarla No es mal Antes quitaba Sin esto Pues lo que quitaba La arma normal Que era Pues Eso Un dado de 6 más 1 Pues ponía aquí Un dado de 6 más 6 O sea aquí ponía Pues lo que tenía que poner Menos 6 Más 1 solo Pues mirad Todo lo que pega Que es lo que le pasa A este con las dagas Por eso no funcionan Las otras Ahora os explicaré Y le hemos enseñado eso Chamán Como siempre Y pues ha aprendido Estos conjuros Esta metamagia Creo que no tiene No No le hemos enseñado Tiene los mismos conjuros En nivel 1 Y en nivel 2 Todo igual Pero ahora ha aprendido Pues cosas de nivel 3 Y le hemos enseñado Este que solo se lo puede poner ahí Y me voy a hacer una armadura O escudo Con un modificador para mejora De más 1 Por cada 4 niveles De lanzador Esto pues básicamente Hace que esto sea más 1 Pues tú le das más 1 A la armadura Pues esto no lo podremos Echar a nosotros O a cualquiera No sé si se acumula Con las más 1 normales Entonces bueno Hay que tener cuidado Pero bueno Hostia está habiendo una manifestación Aquí fuera tío Con petardazos y todo el copón Que estoy flipando O sea lleva Un ratico Dando chispones y cosas Eh Ves otro No sé si se colarán Pero no puedo hacer nada Chavales Ahora mismo Me he puesto a grabar Y Se están pasando justo por aquí ahora Así que Si lo oís Pues es lo que hay Bueno pues eso Esto es un más 1 Luego alzarlos los muertos Alza Un dado de 4 más 2 Campeones esqueléticos Muertos viviendas Capazón de Dudesines Vamos Invocar muertos Esto está muy bien Y esto creo que es Identificar veneno Comunitario Para todos Esto está muy bien Si nos envenenan O antes de hacerlo Echarlo para que no nos afecte nada Cualquier aliado tal Todo veneno en su Temporalmente inmune al veneno Todo veneno en su sistema O al que se exponga Mientras dura el conjuro No le afecta hasta expirar la audición del mismo No cura Pero si lo echa para atrás Entonces esto Nosotros lo tiramos Y si nos meten veneno Una flecha o lo que sea No nos afecta hasta que esto se pase Luego ya lo quitamos Y en un futuro Supongo que le pondré esto Que es lo mismo Resistir energía He estado dudando entre este y este De hecho igual Sería mejor actualmente Ponerle este Pero bueno El veneno me da un poco de miedo Pero bueno Y nada más Entonces ahora igual Meto a Camellia en vez de a Nenio Porque aparte me gusta más La composición de tres atrás Y tres adelante Que serían este Este y el tanque Yo Este y el arquero Entonces no sé Igual la llevo Ahora pega bastante más Entonces está bien Creo Y más los conjuros que le han dado Creo que está bastante útil Sí que es verdad Que Nenio Tiene una puta bola de fuego Que me puede dar mucho daño Y con el acelerar y tal Pero No sé No sé Ya veré Si pega bastante Y va bien Y acierta y tal La dejaré a esta Luego este Lo mismo Le hemos metido A este le hemos metido Conjuros perforantes Que no lo tenía ¿Y por qué? Si va a ser el que cura Pues porque también va a tener Cosas ofensivas Como esto Y esto Que le hemos enseñado Aquí tiene lo mismo Bueno miento Le hemos enseñado Un favor divino también Que para que se lo ponga A los que peguen Y eso Flecha de la ley Ya lo tenía Y sacude huesos Tomas el control del esqueleto De un objetivo vivo Los huesos se ponen a traquear En el interior de su carne Causando graves daños El objetivo sube Tres dados de seis puntos De daño Más un dado de seis puntos Por daño adicional Por cada dos niveles de lanzador O sea esto hace bastante pupa Entonces He decidido ponerle esto Había otras cosas que ponerle Pero bueno Yo he decidido ponerle esto Otro bueno que ponía La armadura sin esfuerzo Alinear arma Identificar veneno Pero bueno He decidido por ahí Pues es lo que tiene A ver Wallchief Amigo Este pega tanto Le iba a poner Como os dije Le iba a poner Estas armas Y de hecho Lo he probado He probado A que aprenda Marcial Grupo de competencias Pero pega lo que pone ahí No pega como con las dagas Y he dicho ¿Por qué? Que raro ¿no? ¿Qué pasa? Pues esto Que es lo mismo Que le pasa ahora A esta con esto Que suma la destreza Entonces De ahí el daño Más seis Más cinco Entonces No voy a gastar Tiempo En darle a Un nivel A marcial Y otro nivel A entrenamiento Sutil marcial Que no sé ni si existe Entonces Este va a ir con dagas Y punto Y quedo Tenemos enseñanzo Esquiva Obtienes un bonificador Más uno Por esquiva A tu CA Un estado Que te haga perder La bonificación Por destreza A la clase de armadura Te hará perder También los beneficios De este dote O sea que tenemos Que tener cuidado Con que nos bajen Destreza Y lo que os digo Lo de las armaduras De más cinco Es esto ¿Veis? Esta armadura Destreza máxima Más seis Entonces Podemos seguir subiendo La destreza Más seis Que no hay problema Por eso nos ponía Que con camellia Si le poníamos La otra armadura Esto le bajaba Entonces eso Para gente que no tenga Destreza Pues esta tiene Más uno Entonces le podemos Meter la más gorda Bueno no Aquí por ejemplo Le bajaría Mejor a Más uno O sea Destreza máxima Cero Igual sería mejor Hasta ponerle esta Que sería máxima tres Nos daría un poco Más de esto De hechizos Y no nos baja Esto tanto ¿Por qué? Pues porque se suma Esto Entonces yo creo Que sería igual Lo suyo Sí, sí Creo que lo voy a dejar Así Entonces bueno Weljif ha aprendido Esto Y luego Libro de conjulos El alquimista Le hemos dado Ha aprendido Lo de esquiva Y infusión ¿Dónde está lo de infusión? ¿O no lo tiene aquí? Constitución Destreza Mutágeno No, no lo tiene aquí ¿Dónde lo puedo mirar yo esto? Supongo que será aquí En el viaje ¿No? Aquí Descubriendo la infusión Esta Hemos aprendido Curar heridas leves Que pues lo ponía En la guía esta Y he dicho Pues si los demás No me convencían Pues Pues ya estaría Y he aprendido este Porque no podía aprender Otra mierda Así que básicamente Esto es todo A este le tengo que quitar Esto porque si no Lo va a gastar A este sí que le hemos metido Metamagia No Le hemos metido Metamagia ¿O le hemos metido ¿O qué dote le hemos metido A este? Sí Intensificar conjuro Eso es Le hemos metido Intensificar conjuro ¿Y qué ha aprendido Aquí nuevo? Creo que aquí nada Pero aquí en nivel 2 Pues eso Ayuda Básicamente Porque es el único Que le puedo poner Como veis sale en amarillo Aquí Y el otro Pues ponía unos ¿Cuántos? Pues lo de siempre Identificar veneno Los que suelen ser buenos Flecha de la ley No sé qué Tal cual Pascual Alinear arma Tal Pero al final He optado por esto La armadura que llevas Ya no reduce tu velocidad Terrestre También se te reduce La penalización A las pruebas de armadura En uno Más uno Por cada cinco niveles Entonces esto nos hará Más ligero No sé Para arquero y así He pensado que igual Sería lo mejor Y pues como hemos tenido Puesto intensificar conjuro Que lo de intensificar conjuro Es Pueden hacer conjuros Como si fueran De nivel superior Beneficio Un conjuro intensificado Tiene un nivel de conjuro Superior al normal Hasta un máximo De nueve niveles Al diseñar dos, dos, tres Meta mágica Si te llega un conjuro Incrementa realmente El nivel del conjuro Que modifica Entonces yo aquí He puesto Arma mágica Le das a intensificar conjuro Y si lo creas así Se queda Es igual que este Pero si le doy aquí Nivel de conjuro Es dos Ya se pone nivel dos Nivel tres, cuatro, tal, tal Lo que pasa que no los puedo tirar Entonces podría hacer Que fuese un nivel Ocho Y lo tenemos aquí Arma mágica Y escudo F ¿Qué pasa? Pues lo de siempre Que no tenemos huecos Entonces no voy a gastar un escudo F aquí Teniendo aquí un escudo F Por ahora Cuando tengamos más huecos Pues ya veremos lo que hago Está lo mismo Bardo Todo muy bien Iremos enseñando ¿Dónde está? Interpretación persistente Que lo que hace es que Cuando tú dejas de interpretar Siguen las Básicamente Siguen las Durante dos asaltos Siguen las Las canciones Entonces está bien Para que no se gasten La podemos quitar Y seguirán ahí en el combate Sobre todo en combates difíciles Que por cierto No lo estoy usando mucho He estado pensando En reiniciarle Todos los talentos a esta Y hacerla Pues paladín y punto Para no complicarme Pero He dicho Luego me para a pensar Y esta por ejemplo Está bastante bien No esta no Esta Un aliado Bonificador más uno Para moral de tiras de salvación Contra efectos de encantamiento Y miedo Y un bonificador más uno Para competencia en las tiras De ataque y de daño Entonces Pues yo que sé Vamos a dejarlo así Sí Además que este personaje Lo sustituiríamos Yo os digo En el equipo Tenemos que coger más personajes Y si la Por los tier lists que vi No era muy buena Vamos a dejar a este A este Y a este Y todos los demás Prácticamente no los vamos a llevar Así que Incluso este Si consigo una ranger muy buena Que no sé dónde se consigue Porque no quiero mirarlo Lo cambiaremos también Así que Pues eso Y creo que es Sila La última ya Que tengo que enseñaros ¿No? Sí Pues le hemos enseñado esto Y claro Hemos aprendido Nuevos hechizos de bardo Que aquí están los mismos de siempre Pero aquí aprendimos Imagen múltiple Y heroísmo Me dan dos Imagen múltiple Para el tanque Me parecía muy bueno O sea Esto me parece muy bueno Porque claro Va a aguantar Hasta que no rompan Todas las imágenes Él va a aguantar bien O sea Es la hostia Y heroísmo Este conjuro Embuye a una sola criatura Con gran valor Y moral en batalla Esto es un bonificador Más dos Moral A tus tiras de ataque A tus salvaciones Y a tus problemas de habilidad También me parece bastante bueno Para echárselo a sí misma O a wallchief O lo que sea Entonces pues así vamos Me he enrollado mucho Ya he dormido Ya tenemos todo preparado Así que venga Vámonos a tomar por culo Que llevo aquí 20 minutos Dándoos la turra Madre mía 20 minutos Dándola tú rica ¿Eh? Hostia lo quería hacer más corto Pero es que no puedo Me enrollo yo solo Lo siento chavales Bueno los que me veis Ya sabéis lo que hay Pues eso Voy a dejar a camellia Para probarla Aunque nenio Si que es verdad Que también Esta tiene buena vida Y con las armaduras Puedo aguantar bastante Nenio es que La bola de fuego Me llama mucho la atención De hecho es que ahora mismo Si pudiera quitarme a mí Y poner a ella Ya lo haría Pero no puedo Entonces si nos vamos a ir así Voy a confiar un poco en camellia Ahora que pega mejor Aunque la puta rodela esa No sé si quitársela Y creo que sí Que solo nos queda Ah no nos queda esto Antes cierto Pues venga vámonos aquí Lo he llevado Si no quiero gastar cosas Además ahora mismo Para que sea una puta mosca De esas o algo así Eh Aquí entramos fijo Sectario colgado Vale Nos reunimos Y seguimos Eso es Eh Bolsa perdida Reunimos Más materiales Y llegamos a la bodega Que esto No tenemos ni misión Ni nada Simplemente nos dijeron Que le echáramos un ojo Así que Vamos a ver Por cierto Tenía las dudas yo De De Esta armadura va muy bien Para esta mujer Pero le iría muy bien La de esta también Pero bueno Tú espera Antes que nada Tengo que colocar ahora Un montón de cosas Eh Pero tú Antes que nada Quítate esto Anda Que si no lo necesitamos No lo uses Y lo que yo quería mirar Primero es esta puta mierda Que lleva Que Esto lo hace fallar y tal Pero que le da Clase de armadura Uno solo Es que igual la dejo así A ver En el fondo El daño No le perjudica Ni nada Entonces nada Se lo voy a dejar Porque es una rodela fea Pero No sé Bueno Yo ya me he puesto todo Ahora tenemos que ir a por los demás Este tiene puesto todo esto Ahora le faltan estas dos cosas Empezar a no entrarme las cosas Aquí Voy a tener que empezar A meter habilidades por aquí No me hace gracia Eh La verdad Esto podría quitar Que no lo uso mucho Y si no sacarlo de aquí Que tampoco hay problema Si Me voy a poner así Imagen múltiple Y heroísmo Perfecto Tú Vale Esto ya lo tiene todo Ahí Aquí no tenemos nada nuevo ¿No? El gatucho Las flechas estas Que las puedo activar desde aquí Está todo perfecto Y todo perfecto Muy bien Pues le metemos La armadura pochenca Y esto Tú Aquí este ya no le entra nada Pero estas por ejemplo Que no las uso Las puedo quitar Que es lo que Lo más probable Es que es lo que Lo que voy a hacer Mira Constitución El de destreza Que es el que tengo puesto Y esto Ah pues este no tiene Ah si tiene esto Será mejor Pues no lo sé Voy a quitar esto también Porque no No lo uso Y si lo uso O sea lo uso muy poco Y si lo uso Lo saco de aquí Y ya está Este 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 sí que Necesitamos huecos Porque aquí Necesitamos esto El dormir ya lo tiene La bendición lo tiene Esto lo tiene No Curar lo tiene Esto por cierto Ah es partículas Rutilantes Y de donde las tiene Ah las tiene de aquí Bueno pues le tenemos Que meter Esto También El sacud de huesos Esto en el fondo Lo debería de quitar Porque ya está activado Y se queda activado Todo el rato Eso es Y tú muchacha Tú tienes bastantes cosas Creo Así que a ver Que hacemos La fuerza del toro Tal Esto Este El gordo Lo tiene ahí No Si Estos están todos Por cierto Creo que Y debería de poder Hacerlo O sea Si Lo he hecho Está bien hecho A ver Lo tengo que hacer Lo he probado solo Con este personaje Porque lo quería probar También con esta Y esta Que es que Curar heridas Mordeadas Se lo podía meter aquí Pero no hace falta Porque este Estos personajes Los que son clérigos Y así Algunos Este por ejemplo No Ni esta Ni este Pero estos que tienen Estas flechitas Es que pueden Puedes Sustituir Cualquier hechizo Por una curación ¿Veis? Puedo sustituir este hechizo Por una curación Curar heridas Mordeadas Entonces Depende como sea Le tenemos que dar Y con este Este no lo hace Pero esta sí Entonces debería Quitarle esto Porque ves Aquí puedo hacer Ah no Esta la tiene Con lo del vínculo Vale Me callo Me callo Me callo Me callo Vale Vale Pero si este puede hacerlo Entonces lo he hecho bien Lo he hecho bien Vale Esta tiene todo Y aquí le deberíamos enseñar Los tres nuevos Si no tengo espacio Esto en el fondo Es que Ah Aquí tiene uno nuevo Flamígero Ah no Uno nuevo no Tiene todos Es que no me entran No me entran Voy a quitarlos Estos Vale Esto es para restaurar Por ejemplo esto Cierto Pues fuera Y pues eso Este que teníamos Es encantamiento De arma espiritual Este era el de Para los toques fantasmal Y aquí tenemos De fuego Descarcha El trizante Y afilado Replica el De amenaza De un arma El doble Pues esto Para tirar esto Estaría bien Si Tengo que empezar A poner cosas aquí Lo que pasa es que No me gusta Que esto se vea Ocupado Pero Pero lo vamos a tener Que hacer Si Además enseguida Pues ahí lo hago Y lo restauro Vale Ahora lo comprendo Soy gilipollas Me entero de cosas Mucho más tarde Que Esto está bien Y ahí no sé Que meterle En el hueco Que tiene De esto es cual Podríamos usar más O le meto Esta puñetera mierda Que al final Lo he aprendido Y no lo estoy usando Pero bueno Se supone que tiene Que acojonar Pero ¿Esto gastará cosas? No Es igual que esto ¿No? Pues lo suyo Sería tener activado Uno todo el rato ¿No? Un dado de 6 Daño Por los procesos Para acertar Enemigo Un dado de 6 Por frío Un dado de 6 Por rayo Pero este Consume un punto Del bonificador Por mejora del arma Rango de amenaza Ah Esto le quita El más uno ¿No? Sí No No lo entiendo Pero se supone Que le quita El más uno ¿No? Bonificador Por mejora Pues ya veremos Lo que hacemos Si hay algún bicho Débil a estas cosas Le metemos esto Así que ya estamos Venga Media hora de vídeo Y no he hecho nada Que bonito A ver Enemigos Tumulario Y wife Tumulario Hostia Los tumularios Eran Sí Eran No muertos Pero bastante duros ¿No? En En Warhammer Creo ¿No? Y así ¿No? No tiene muchas reflejas No tiene No aguanta En los conjuros No tiene resistencia Eso me viene muy bien A estos creo que Me los debería De poder cargar Normal Entonces yo se hago El Y ahora lo quito Se queda Ahí está Pues vamos a ello A ver Los arqueros Tú Tú Y tú Disparada ahí Eh Que aquí Otro tío Tú Buah Reventado Vale Menos un nivel Me ha reducido esto Este cabrón Buah Ataque furtivo No sé cuánto Lo he reventado Sí, sí, sí Ya lo sé amigo Que me han reducido Los niveles Es una putada Que me esté pegando A mí Pero Bueno Menuda hostia A ver Me podría retirar Y que no le peguen A esta Pero bueno Tampoco Mientras no tengan Reducciones Ni cosas raras Enemigos así No vamos a gastar Ni un puto hechizo Aunque sí que sí Lo que sí que debería hacer Yo es Esto no sé cuánto dura Pero esto dura mucho Puedo tirarme una Pues dura Horas Ahí pone Esto dura minutos Entonces pues Si vamos a hacer una mazmorra Tirarme una de esas No estaría mal Porque es que Si no estoy en la pozo Así tengo mermadura Si no estoy en el pozo Vale Oh ¿Qué es esto tío? Rompehielos Hacha de batalla A una mano Dos dados de nueve O sea Un dado de esto Más uno Solo mejora más uno Pero ¿y qué tiene? A ver Es de hierro frío Siempre que esta Hacha de batalla De hierro frío Más uno Confirma un impacto crítico Todas las criaturas En un área de diez pies Tienen Tienen que superar Una salvación de reflejos O sufrirán tres dados De seis puntos de daño Por frío Hostia Es muchísimo daño Lo que pasa que claro Cuando haga críticos Y ese arma Solo se lo va a poder poner Pues esta ¿No? ¿Será mejor que esto? A ver Por valor Vale mucho más Pero A ver Es que la otra En el fondo Lo único que hace Es darme Un dado de tres De daño de fuego Por impacto Si alguien resiste El fuego Este arma Simplemente Es un dado De ocho Más uno O sea Es un arma Normal Caro Me tienta A mí O sea Me renta A mí Perder ese daño En golpes Normales Porque Pueda saltar Eso del impacto Crítico Cuando esta No hace muchos Críticos Pues no lo sé Y por ejemplo También he pensado En meterle esta Que aunque haga Solo un daño Dado Es que pasa Que esta pega Poco Tío Pero Es que Está solo Cuando acierta O sea Cada vez que acierta Lo puedo stunear Esto está Muy Muy bien No A ver Este impacto Crítico Esta arma Se la debería De quitar Buah Ya no sé Que ponerle Si esto O esto O dejarla así No es 6-13 7-16 Pero claro Cuando salte La hostia De esto Me pongo Como las botas Probamos un poco ¿O qué? Y esto pues claro Hace la que menos daño Pero Tenerlo todo el rato Aturdido No sé Voy a probar un poco Las dos armas A ver si hay un Si no le vuelvo a poner La maza Tampoco Pero lo de la cimitarra Me parece muy bueno Lo que pasa es que Claro No sé Hacer un puñetero guerrero Yo solo Claro Eso sería buena partida En un futuro Con dos armas Dos cimitarras Tío En plan dritz O algo así ¿Sabes? Que abra en este sitio Tío Pues no hay nada Ah sí Quizás una trampa Quizás un esto Gua No sé qué es eso Pero gua A dos manos Tempestad Este hacha Doble Orca De hierro frío Inflige un punto de daño Por frío adicional Por un extremo Y un punto de daño Sónico Por el otro Gua Un dado 8 más 1 Esta mierda Pega menos que esto Ah pues si no se la puedo poner Pues nada La dejamos ahí Bueno pues venir aquí ha sido para coger bastantes cosas Bueno Sí Hemos cogido dos armas Bastante tochas Que por cierto Esas armas no las estoy vendiendo Las debería dejar en el baúl Porque tenerlas aquí encima me ocupan espacio De la taberna me refiero Pero No lo hago Y los ingredientes y cosas así igual también Organizarme un poco todo Porque macho Vale pues hemos entrado a la biblioteca ¿Qué estará pasando aquí? Chalep Cruzado Eh Aquí hay algo Puto libro La guardiana de Kenabres Terentelef Esta es la dragona Bueno yo os lo dejo si lo queréis leer Esas grandes hazañas Buah Me lo llevo El horror varisiano Ahí lo tenéis también si lo queréis leer Y aquí este Esperar Que este hay que bajar Ahí estaría Eh Una camiseta ¿Qué era eso? Estas miedo las tengo que empezar a usar O a prenderlas a alguien Sería lo suyo Claro Esto es camisa ¿no? No 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 Es una armadura Si si es una puta armadura A ver Armadura acolchada De atención Clase de armadura Uno Esta armadura acolchada Concega al portador Una bonificador Más dos A las pruebas de concentración Bueno Un poco regulera ¿no? A ver Regulera como armadura Me refiero Igual para este O un tipo de personajes como este Si es que esto no le hace nada ¿no? A ver no le hace nada de esto Pero le mete la Lo de más dos Si le quito esto Se queda igual No pierde Pierde O sea aunque no se acumulen Por lo menos que tenga lo de Las pruebas de concentración Yo que sé El hombre ¿No? ¿O qué? Estos hechizos ¿Quién nos puede tirar? Mira este no sé por qué salen con esto de la pluma Tío No lo entiendo Ah sí que los puedo aprender Pero es que no quiero que los aprenda Pero sí puede tirar estas mierdas No sé tío ¿Qué es? Supongo que será de esto rápida ¿no? Algo así ¿Le contará? No lo sé Lo probaré Esto no vale un cagarruto Están aquí sufriendo ¿no? O están quemando a peña ¿no? ¿Qué sufriendo? Inflamable Están quemando a alguien ¿no? Sí, sí, sí Yepa Ahí voy yo Luego empiezan los combates Que eso me pasaba en el Divinity Original Sin Hablando Y empiezas aquí Lo mejor es empezar dando de hostias Y luego hay un combate Bueno Si te lo sabes Claro Un caballero bajo y fornido Con una mata de pelo negro Está ante ti Su armadura Está salpicada de sangre Te saluda con voz profunda Y estrundosa El cruzado fuerte Sonría alegremente Sin prestar atención A los chillidos espeluzantes Que vienen de la pira Y el olor acre De la carne quemada Arden bien ¿no? Malditos traidores Secuaces de Arelu Estas alimañas Se infiltraron las fuerzas Cruzadas y ayudaron A los demonios desde dentro Pero yo los atrapé Soy el capitán Chalef Sazomal Y estos hombres Son mis subordinados Una extra sensación Se alza en tu interior Es puro instinto No sabes lo que está A punto de hacer Pero sabes con seguridad Que es lo correcto No sabes Lo que estás a punto De hacer Pero sabes con seguridad Que es lo correcto No me gustas Caótico Doce Éxito Notas que los emblemas De las armaduras De los dos cruzados silenciosos Pertenden a la orden De la lanza flamígera Pero la armadura De Chalef Lleva el emblema De la orden De la espada Del amanecer En ese caso Es extraño Que se haya presentado Como su capitán Algo anda mal Baphomet Caótico Sendade Mira Igual le tenemos que atacar Vamos a ver Si acierto esta Bien Chalef Habla en un tono Demasiado alto Mientras te mira De reojo Has visto comportamientos Similares antes En los mentirosos Vale Pues los vamos a tener Que machacar Los vamos a tener Que machacar Los demonios aparecieron Y se lo llevaron todo Yo no estaba Aquí para verlo Estaba luchando En la plaza Pero estos asquerosos Estradores Me lo contaron todo Mis puños Les hicieron hablar bastante ¿Y qué? ¿Los torturaste? ¿Crees que esos métodos Son dignos de un cruzado? ¿El de cruzado en mares? No Pero mira a tu alrededor La ciudad arde Ahora no es el momento De ponerse quisquilloso ¿A quién estás castigando? El golo ya como un animal salvaje Mira a tu alrededor La ciudad está en ruinas Todas esas vidas inocentes Se han perdido Y todo por las abominaciones Como estas de aquí Sectarios Herejes y espías Deslizándose entre nuestras filas Cumpliendo las órdenes De sus amos Y preparando una muerte atroz Para todos nosotros Quieren entregarlos a los demonios Como hizo Arelú Con Sarkoris Me hacen sentir las llamas Lamiéndoles la pierna Las piernas Pues nada Lo matamos Chalet te mira Muy molesto Y escupa en el suelo Pensaba que te lo habías tragado Lástima que esto acabe mal Para ti Encontrarás la muerte en las llamas Con el resto de esta escoria Mis nuevos amos Los demonios estarán encantados De que haya eliminado A otro par de cruzados Vale, veis Aquí empieza aquí yo Que estoy muy cerca No sé si si me muevo Estos tíos serán duros Porque si tienen mucho Nada, le voy a dar a esto Por si acaso Sí, no me fío El problema es que claro Yo ahora empiezo después de ellos Me voy a comer un panas hostias seguro ¿Veis aquí armadura o escudo? Podría embuirlas Ahora mismo eso no me interesa Una bendición Es que tampoco parece que sean tan duros ¿No? A ver, este tiene bastante armadura No tiene mucha vida Es legal maligno Pero Quitando eso no tiene A ver, da bastantes hostias Eso es verdad Pero Quitando eso no es nada así Del otro mundo Eso sí, tengo muchísimas ganas De probar esto Y ven avanzado Ven avanzando Porque tú tienes que pegar Cuerpo a cuerpo ¡Mira los esqueleticos! ¡Tómalo! Te lo acaba de pegar 12 Poca broma Con los esqueletos de mierda Encima si tanquean Pues me parece un hechido cojonudo ¡Uh! Nada, nada Para estos no gasto nada, tú Está ya frito Mira, Chalef ¡Oh, he fallado! Mierda ¡Bien, Chalef! ¡Bien! Mientras no me pegues a mí Me parece cojonudo ¿Ves? Es que el problema De tirar esto Es que ahora me cuesta Pero bueno Contra estos no creo Que haga falta Toma Claro, también me gusta Es que quiero probarlo En el fondo O sea que Nah, no voy a gastar Porque es que creo Que no merece la pena Sinceramente Y yo lo mismo Tengo unas ganas locas De tirar esto O los nuevos proyectiles Pero es que Me parece un mal gasto Mira, este sí que tiene Resistencia a la energía Al frío, al fuego Y la electricidad ¿Qué hago? ¿Tiro algo o no? Nada, nada Tú muévete para atrás Haz lo primero Que te van a tizar Lo que pasa es que Es que así no les voy a dar nunca Necesito la... Es que es un talento Que es un poco molesto Pero necesito Lo que tiene este Lo de que si están pegados Les dé Si no Todos los disparos Con arco Y así que tiran estos Van a fallar Aunque supongo Que cuando vayamos Subiendo de nivel El arco No lo voy a usar Apenas Tirar hechizos Todo el rato Digo yo Y con este igual Entonces No sé Wolgif Es que nada Voy directamente Y les pego Toma ataque furtivo Vale Camelia Tú igual Vas a tizar Ese está rodeado De monigotes Pero es que si me pongo aquí Me van a rodear A ver cuánto pega ahora Dos Pinchado Pero bien pinchado Te vas a llevar Una paliza de esqueletos Toma 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 Cinco He creado Tío Madre mía Eh, eh Ha salido alguien vivo Cuentacuentos Ante ti Se hierga un elfo ciego Su aspecto es muy extraño Ya que su rostro Muestra la edad Con una intensidad Poco habitual Entre su gente Pelo gris Y escaso Una barba andrajosa Ojos lechosos Y ciegos Piel blanca Con la textura del papel Y cubierta de manchas Propias de la edad La espalda Encorvada Por el paso de los años Los elfos No suelen envejecer De este modo Es como si la juventud De la que disfruta Su pueblo Hasta en su lecho de muerte Hubiera abandonado Por completo A este decrépito Especimen Es un elfo Con barba Supongo que incluso Entre los mejores Puedes encontrar lo peor El anciano elfo Extiende su mano En tu dirección En el eterno gesto De quien no puede ver Saludándote Con una voz Inesperadamente fuerte Y tranquila Hola Soy el narrador El narrador es un misterioso elfo Viajero Que lleva a quien abres Poco después de Míralo el narrador Y deseo darle las gracias A quien me salvó la vida Si no me equivoco Fuiste tú ¿Verdad? ¿Narrador? ¡Ja! Es la primera vez que oigo Que un venerable anciano Como él Tenga un nombre Callejero Ah, sí Somos tus salvadores ¿Qué ocurrencia? Yo Un salvador De ancianos desvalidos Si se corriese la voz Esto podría acabar Con mi reputación De narcisista Insensible Que he cosechado Tras años de esfuerzo Esto es por rodearme De malas compañías Daeran Te mira con sus ojos brillantes Vas a acabar conmigo ¿Verdad? Sí ¿Eso te asusta? Mira a Daeran Me gustaría descubrir Si es cierta Esa reputación Que te gastas ¿De verdad es tan insensible Como dicen? ¿O hay algo más Bajo esa máscara Arrogancia Que pones? Una chispa Bajo esta máscara Se esconde el alma vulnerable De un verdadero romántico Daeran baja la mirada Melancólico Y un crack envenenoso también Con alas de libélula No tengo ni idea De cómo ha llegado Esa imagen a mi cabeza Pero si sospechan Que llevo una máscara Es mucho más divertido Pensar que escondo Algo sumamente ridículo Debajo Quiero decir Más ridículo Que ocultar una personalidad Amable y vulnerable Estoy harto de esto Ese buen anciano Que ha salvado Está esperando Que hagas algo Por cierto ¿Quién eres? Eres fue anciano Prefiero que la gente Me llame narrador Describe con precisión El conjunto de mis ocupaciones E intereses Y la mayoría de sitios En los que he estado Se me conoce por ese nombre ¿Has despertado mi curiosidad? ¿Un narrador Es algo así como un bardo? Si es así Deberías venir a actuar En una de mis fiestas En vez de estar En una polvorienta biblioteca ¿Un bardo? Sí En cierta manera Pero no el tipo de bardo Que actúa en los festejos Creo que los invitados Perderían el apetito Después de escuchar mis historias ¡Qué lástima! Y yo que esperaba Poder exponerte Ante mis invitados Con ese aspecto tan Inusual Hubieras causado sensación Pero necesito Otro bardo lúgure No me son de utilidad La mitad de los bardos De la ciudad Sois iguales El repertorio se limita A la que despierta Nostalgia La que causa indigestión Y la que es Pérdida absoluta De tiempo Vamos a ver En serio ¿Cómo voy a organizar Una fiesta con eso? Un elfo que envejece Como si fuera De unas razas efímeras ¿Cómo puede ser? ¿Qué te ha pasado hermano? El viejo elfo sonríe Le mente Es una pregunta complicada Hijo Con mucho gusto Te hablaré de mí Y de la carga que llevo Pero preferiría hacerlo En un lugar más seguro Que este ¿Cómo? ¿Cómo no te estás quemando En el fuego? A decir verdad Ni yo mismo lo sé Noté el calor Era muy intenso Esperaba dolor Quemaduras Pero salí leso Aún así El humo estuvo a punto De acabar conmigo Debe de ser algún tipo De protección mágica Contra el fuego Pero no sé De qué manera Puedo haberme la adquirido Puedo haberla adquirido No arreza más Para mi colección De lo inexplicable La cara pensativa Del nadador Se ensombrece Quiero hablar de algo El elfo anciano Responde con dignidad Y cortesía Pero en tono firme Como agradecimiento Por mi rescato Te presentaré Un servicio a cambio Sea el que sea Sin embargo En estos momentos Me gustaría ir a un lugar Más seguro Que el presente Mis aventuras recientes Me han dejado agotado Te estaría agradecido Si pudieras llevarme A algún refugio más seguro La mueca obstinada De la boca del elfo Te dice que no le harás Cambiar de opinión Típico Le prestas un servicio A alguien Y en vez de darte las gracias Te pide más ayuda No te pases con el viejo elfo No lo ha tenido fácil Claro Porque para los demás Ha sido un camino de rosas El arma parlante No podemos ayudarlo Si dependiera de mí Abuelo Te sacaré de aquí a cuestas Este no es Lugar para ancianos No podemos ayudarlo Voy a llevarte al corazón Del defensor Lo vamos a llevar Sí Acepta una vez más Mi más sincero agradecimiento Y por favor Te ruego que no corras Me va a costar Seguirte el ritmo Y vamos a volver O sea Nos hemos dejado cosas 100% Este es el tío Que buscábamos Por Que nos dijo este Que conocía a la gente Míralo Ahí está Con Daeran Si son amigos Pero bueno Vamos a dejar el capítulo aquí Supongo que antes de hacer esto Volveré otra vez al otro sitio Porque no creo que haya mucho más Aquí ya será hablar con este Y tal Nos ha dado la misión por completada Así que ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Aquí está Entonces como ya nos lo ha dado Pues supongo que volveré Y tal Epa A ver Aquí Y pues eso No nos han tocado ni nada No he gastado nada No voy a descansar Ni voy a hacer nada Y Lo que igual sé que debería hacer Es lo que os digo Venir aquí Y empezar a dejar mierdas Porque es que A ver Esta no la voy a dejar Esto sí que no me lo puedo poner Esto también El Kukri también En esto también Esto también Esta puta mierda No sé por qué la tengo Pero bueno Esto también Esto no la voy a dejar Por si acaso Esta mierda Mandoble también Puto arco no lo voy a dejar Esto sí Ahí está no Esto no Esto no Y esto sí No no espera Esto no Y entonces voy a probar Este arma También Junto con la otra A ver si salta el esto Si salta mucho o no La voy a probar un tiempo El hacha Porque si no no Y luego probaremos esta Si no vemos que nada Las dejaré aquí Me volveré a equipar esto Y ya estaría Pero bueno Esto nos lo llevamos Por si acaso Esto no lo voy a llevar Esto porque lo quito Y armaduras no tenemos nada Así tenemos esta Fuera También que ocupa mucho espacio Esto No tenemos garras ni nada Esto no lo voy a dejar Ni esto tampoco Así que ya estaríamos Y ahora voy a volver a guardar Eso es Pues nada Sé que este capítulo En cuanto a gameplay Ha sido corto Porque me enrolla un montón Pero bueno En el siguiente ya Nos iremos a la siguiente A la otra vez A la biblioteca A revisarla bien Y ya hablaremos con este señor Supongo que después de hablar Con esto tal No sé qué pasará Pero Ya hemos visto Otras localizaciones Deberíamos poder hablar Con esta mujer Así que eso Pues nada más gente Espero que os haya gustado el vídeo Que lo hayáis disfrutado Y nos vemos en próximos capítulos Venga Hasta luego